¿Qué es la misa crismal? Se le llama así a esta misa porque en ella se consagra el santo crisma y se bendicen el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Pero ¿y qué son estos óleos? Santo crisma. La palabra crisma proviene de la palabra griega cristos, del cual obtenemos Cristo que significa el ungido. Este aceite es usado en el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sagrado para conferir el sacramento. También es usado en el sacramento del bautismo, así como en la consagración de nuevos altares e iglesias. Para la consagración de este aceite, el obispo hace la siguiente oración. Así pues, te pedimos Señor, que bendigas este aceite que tú mismo has creado. Llénalo con el poder de tu Espíritu Santo, por medio de tu Hijo Jesucristo. De él toma este crisma su nombre y con el crisma tú ungiste para ti a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y a los mártires. Haz que este crisma santo sea un signo de vida y de salvación. Óleo de los catecúmenos. Catecúmeno es una persona que desea recibir el bautismo y que se hace instruir con este propósito. Este aceite es usado como unción pre-bautismal. En el caso del bautismo de infantes, la unción se lleva a cabo durante la celebración del sacramento. Para bendecir litúrgicamente este aceite, el obispo hace la siguiente oración. Bendice este óleo y concede sabiduría y fortaleza a quienes van a ser ungidos con él, en preparación de su bautismo. Otórgales un profundo conocimiento del Evangelio, ayúdalos a aceptar el compromiso de la vida cristiana y al de sentir la alegría de renacer como hijos tuyos en la iglesia. Óleo de los enfermos. Es usado en el sacramento de la unción de los enfermos. Es un signo exterior que confiere gracia. Después que el sacerdote impone las manos sobre la persona enferma, él unge la frente y las manos del candidato con aceite. Para la bendición litúrgica de este aceite, el obispo hace la siguiente oración. Enriquece con tu bendición este óleo. Para que cuando sean ungidos con él, sientan en su cuerpo y en su alma tu divina protección. Y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo. En nombre de Jesucristo, Señor Nuestro.